que pedo magia de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión traemos a vamos al crash of clans vamos a a captar el momento exacto cuando desbloqueemos la skin de la reina la reina su nueva skin que es la reina al aspecto de reina de hielo pues vamos a me faltan muy pocos desafíos así que vamos a tratar de lograrlos para conseguir la nueva skin así que vamos por ello bueno mi gente estamos aquí vamos a seguir atacando vamos a hacer un ataque más pero esta vez si hay un ejército serio un ejército que no hay excusa bueno sea excusa porque no llevo castillo y no tengo sentinela pero vamos a atacar que te va a caer 3 hectáreas de paloma o no 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 para tonación rápida eléctrico no sé creo que creo que sí 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 loco aquí está aquí está esa merengue estropas aquí va de nada vieron la cabeza lleva que eso quiere decir que voy a estrenar mi reina perro reclamar y reclamar y mira mira esto mira esto entonces si llevo sentinela maifrene porque le voy a dar a terminar ya mi pata mira 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 a quién no me tranquila y vamos atacar' estrenando la reina mire 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 ajá 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 a esta reina de hielo vamos a una skin y vamos a atacar a estrenar nuestra reina con Toy y Sentinella sin castillo pero vamos a ver qué a ver qué pedo hay que saber ahorita veo qué pedo bueno creo que nos ha salido ésta no bueno hemos hallado hemos encontrado hemos encontrado rival y hoy le vamos a dar a ésta vamos a tratar de entrar reina arquera está mejorando y por allá tiene el pollo o sea que le vamos a entrar por aquí y uno lo hay que testeó a través de esta imagen vamos a tener que testeo por acá no va a pegar las imágenes que se va a salir a ver que ahorita vamos a ver todo ahorita vamos a ver todo vamos a hacer el computador hacia arriba vamos a ver que vamos a ver vamos a ver cómo va a pasar ahí al lado hoy pero creo que vamos a ver i no 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 ¡Gracias! Bueno mi gente, ese fue el ataque Estamos viendo el ataque en vivo Grabando en vivo Vamos a ver cuantas copas, bueno 17 copas Y ese es el ataque Está saliendo bien por los momentos Está saliendo bien Gracias, 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 gracias que salió bien Y nos hemos llevado un buen botín Esperemos que el tiempo nos haga la mala broma Y si mi gente, 100% Venga si mi gente Y pues Esto ha sido todo por el día de hoy mi gente Hemos estrenado la nueva reina Hemos hecho un ataque con la reina Espero que les haya gustado Espero que den su like y compartan el video Nos vemos, hasta la próxima Bye